Buenas tardes amigos de este día 10 de mayo que es un día muy especial para para nosotras las madres hoy les tengo preparado un rico pozole que voy a preparar el día de hoy para celebrarlo con mi cuñada y mi suegra entonces voy a poner la olla aquí tengo lista mi olla ya tengo la lavada lo voy a poner por aquí y luego pongo esto del agua y acá le voy a echar el agua y aquí tengo el maíz ya está todo bien limpiecito ya lo lavamos y haremos para echarlo a la olla Ya una vez que está la olla en la lumbre Ya nada más que se cueza, hierva bien, que se cueza Y ya para moler los ingredientes Ok, ya le tengo cuatro dientes de ajo Ahorita lo voy a moler Tengo cuatro jitomates Dieciocho chiles o ajillos Este, un poco de comino y pimienta Pues laurel para echarlo a la olla Sal, cebolla Y acá ya está listo, ya está listo la carne Para echarlo ya que esté cocido Ya que muelo todos los ingredientes Entonces ya por último se va la carne Y ya tengo listo el orégano para echarlo igual a la olla Ya tengo todo listo Ya que hierva la olla del pozole Y ya lo voy a moler ahorita Amigos, en este momento Ahorita voy a echar el orégano La olla, la olla y la sal Y la cebolla Porque ya, ya empezó a dormir Ya empezó a dormir Ahora ya lo voy a echar También el orégano La olla y la sal Ya para que hierva otros En unos 20 minutos ya Ya está bien Ya nada más para moler el ajo Para echarle también Y ya está bien Voy a echarle un poquito de agua Para que se limpie todo En el molcajete Y ya está bien Ahora estos cuatro jitomates Los voy a asar en la brasa Y ya en los chiles o ajíos Los voy a asar en el comacho Los voy a asar en el comacho Ahora estos chiles o ajíos Los voy a asar en el comacho A su olente le voy a sacar otro pedazo de leño Para que no se queme el chile Deben estar dorados Con estas grasas ya se van a asar Así, con fuego lento lo voy a asar Ya para Para molerlo Pues bueno ya El chile ya está listo para Para echarlo a la olla Ya lo voy a echar Se pica el chile Y en unos 15 minutos Ya está listo Ahora ya nada más me falta deshebrar la carne Esa es carne de puerco Ya nada más me falta deshebrarla Y a echarla en la Y a ycharla en la carne Y a ycharla en la carne Bueno esto ya está listo para echarla a la olla Ya termine de deshebrar la carne Y a la huella vacía Ya está listo para echarla a la olla Y ahora más En unos 20 minutos ya está Ya está cocida la carne Ya me va a dar más sabor al maíz Y así como ven Mi hija me está ayudando a cortar el rábanos Ya para que se cueza el pozole Ya terminamos de hacer todo Y pues así como ven Pues el día de hoy Mi hijo va a la escuela Y este fue mi regalo El día de hoy Hoy 10 de mayo Día de las mamás Hola Muy buenas tardes Y ya está listo para tener